La fiebre del juego Pokémon GO ha llegado a la creación del primer grupo de PokéTaxis bolivianos usados para visitar PokéParadas de una manera más rápida. El PokéTaxi es un servicio de un vehículo que va por rutas establecidas hacia las PokéParadas por las calles de Santa Cruz para que los usuarios vayan atrapando los Pokémones durante el camino. La idea ya está vigente en otras ciudades del mundo. Se ofrece el Pokémon Safari por 70 bolivianos la hora y a partir de la tercera hora el costo es de 60 bolivianos. Por un pequeño aumento de la tarifa se puede abordar los vehículos en grupos de hasta 4 personas. Los vehículos cuentan con aire acondicionado, 3 cargadores de teléfono y wifi. El juego de gran difusión mundial consiste en utilizar la denominada realidad aumentada en la que se aprovecha mapas de la ciudad en el teléfono y se le añade la posibilidad de buscar en las calles reales a los pequeños monstruos. Los organizadores de esta iniciativa analizan la posibilidad de ofrecer el servicio a nuestras ciudades del país, pero antes de ello evaluarán bien los resultados que se obtengan en Santa Cruz. La iniciativa ya cuenta con 10 vehículos de los cuales 4 son autos de lujo y llevan un distintivo amarillo.